¡Gracias! ¡Gracias! Arriba, eso Arriba, eso ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Y qué me dio? ¿Qué te trae tu mano? ¿Qué daño te hice? ¿Qué daño? Sin duda te doy bien Todo, todo Todo es lo que hice Yo por ti, por ti, por ti ¿Qué daño te hice? ¿Para que tú me trates? ¡Ahora nos vemos! ¡No soy de piedra! ¡No soy de hierro! ¡Escúchalo! ¿Para que tú me trates? ¡Una vez más! ¡No soy de piedra! ¡No soy de hierro! ¡Para que tú me hagas sin ti! ¡Cuándo que sí! ¿Qué hice mal? ¡Díselo! ¡Para merecer tu desprecio! ¡Oye mujer! ¡Hoy mismo! Yo me voy de tu lado Para nunca más volver ¡Ya no más! ¡Tú y yo alma gitana! ¡Tú y yo alma gitana! ¡Tú y yo alma gitana! ¡Amor! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Granos para hoy! ¡Levanten la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y las formas! ¡Y las marlas! Y las marlas! ¡Y las marlas! ¡Y las marlas! Y las marlas arriba, arriba, arriba! ¡Ahora nos vemos! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas mal? ¿Qué daño te hice? Si nunca te paré Todo lo que hice fue por ti, por ti, por ti ¿Qué daño te hice? ¿Por qué tú me trates? No soy de piedra, no soy de hierro ¿Qué daño te hice? ¿Por qué tú me trates? No soy de piedra, no soy de hierro Para que tú me hagas sufrir En las buenas, en las malas estuve contigo ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué? Por el hecho que soy pobre ¿Por qué no tengo dinero? ¿Te burlas de mí? Tú y yo, alma gitana Tú y yo, alma gitana Tú y yo, alma gitana ¿Por qué me tratas mal? ¿Qué daño te hice? ¿Qué daño te hice? No soy de piedra, no soy de hierro No soy de hierro Para que tú me traves sufrir No soy de piedra, no soy de hierro Para que tú me hagas sufrir ¡Valance! 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 No soy de hierro, no soy de hierro No soy de hierro, no soy de hierro como ahí bailando, zapateando, así, así bailando, zapateando, así, así eso, eso eso, eso otra vez una vez, otra vez tu y yo tu y yo Tú y yo, bailando, gózalo, así, 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 bailando, zapateando, así, 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 así Lúcete, 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 lúcete Ese pasito, ese pasito, ese pasito Lúcete, lúcete, soñi, así, así, así El sonido de gaso, el sonido de gaso. ¡Bailando, así, 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 technology Yo no quiero volver contigo Porque estoy harto Harto de que todo el tiempo me parezca Y reclamando lo que no soy en la vida Porque seguimos avanzando Por los caminos de latino Hasta más Producciones En toda Bolivia ¡Vamos amigos! ¡Vamos señora Lidia! ¡Le maten las cervezas arriba a todo el mundo! ¡Y salimos siempre a Megazón! ¡Muchas gracias Megazón! ¡Eso! ¡No vayas a Bolivia! ¡Ahorita! ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos 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 arriba! Sentirás esto que quieres, estoy harto de todas tus mentiras Dígame así y así, ya no, ya no me lo he dicho Si no quieres volver, voy a rojarme Y no sirve nunca, si no me lo he dicho ändere las mejores, sonarme y de ser de chico ¡Los manos arriba! ¡Los manos, de verdad! Los manos siempre en las cámaras de Gálparo, Patiobra Nacional e Internacional Víctor ofers, hermano, muchas gracias ¡Los manos arriba! ¡Con el palo más chamazeles! ¡Porten! Bolivia Arriba la gente bachelera de Bolivia Levanten los malos señores Y levantamos la cerveza Para el mundo ¿Dónde está la cervecita? Arriba la cerveza Acá falta, acá falta Ahora, aquí Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Salud, salud, salud Cerveza por aquí, cerveza por allá Cerveza por aquí, cerveza por allá Cerveza por allá ¡Venga, vamos a estar! Ahora, vamos a estar fuerte, fuerte Voy a comenzar Díselo 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 que ya no quiero Dime Regresar contigo Siento que Y no va a descarte Mentira Eres orgullosa Y muy impaprichosa No Haces lo que quieres Estoy harta De toda tu es mentira ¡Díselo, mujer! Ya me sigas y a mí ¡Díselo! Que te comprendí Si no quieres volver No voy a rogarte ¿De qué sirve luchar? Si no me corresponde Es mejor Lo mejor es sanarte Y desearte Y las mamás arriba ¡Todos! ¡Todos! Una relación no funciona Porque simplemente no funciona Cuando de por medio hay mentira Hay engaño ¡Ajá! María María Tú y yo somos como el agua y el aceite ¡Díselo, querida! ¡Díselo, querida! Tú te sañoso Cómo le apoyas en todo lo que dices Así son los valores Todo lo que dices simplemente es mentira Así nos abriamos los machos Somos unidos de corazón Machos unidos jamás serán vencidos ¡Díselo, querida! ¡Díselo, querida! ¡Díselo, querida! ¡Díselo, querida! ¡Arriba la mano! Y las palmas arriba Los brazos arriba Las perlas arriba ¡Qué suene, qué suene, qué suene! Pasito por aquí, pasito por acá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Ahora vamos a ganar fuerte, fuerte Una vez más dice Te voy a confesarte Es porque ya no quiero Cuando regresé contigo Siento que no vales la pena Eres orgullosa Y muy caprichosa Mira, haz esto que quieres Estás así, estoy harto De para tus mentiras ¡Vamos a ganar Bolivia! Que me sigas y a no ¡Vamos! Que algo no vuelva ¡Amor! Si no quieres volver Y nunca No voy a romper ¡Vamos a ir! Que soy un vencer Si no me cuento Si no me cuento Si no me cuento Y no me cuento Porque las mentiras Tienen fracas cortas Y la verdad Siempre sale a la luz Por eso no se miente Ya sabes, si tienes que hacer Vamos a cantar Bolivia una vez más, dice Que me sigas ya no, que me compre Que me puse, y que me puse Que me puse, que me puse Que te voy a rogar Que me quise volver, no te hará Si no me puse Pobres y mujeres Cuatro, pasillos y tonal ¡Eso! Sabateadito, así, así Sabateadito, así, así Sabateadito, así, así Sabateadito ¡Eso, eso! ¡Élmete! ¡Eso, eso! ¡Búzalo! ¡Eso, eso! ¡Búzalo! ¡Eso, eso! Una vueltecita ¡Otra vueltecita! Una huevecita Sabor, sabor Sabor a cumbia, cumbia Cumbia, bravasa Pero te llaman los señores Arriba la cerveza So, sí Arriba, 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 sí Arriba, arriba, sí Arriba, arriba, sí Tú y yo Arriba, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! Arriba, arriba, sí Arriba, arriba, sí Arriba, arriba, sí